Música Yo soy Franco Fasoli, pero en el street art y en el mundo de los murales me conocen como jazz. Soy de Buenos Aires, Argentina. Soy pintor, soy artista plástico y principalmente muralista. Pinto hace ya casi 15 años en la vía pública. Y bueno, los invito a que vengan a ver cómo quedó este encuentro latinoamericano en el Centro Cultural. Música Me dedico a pintar en la calle. Fui invitado por Gente y Pésimo para intervenir una pared cerca del malecón, en la que estaré trabajando con formas abstractas, colores bien estridentes. Los invito a ver la muestra de Latir Latino y está buena. Vamos a estar varios días tomando las calles de Miraflores en buena forma, ¿no? Mostrando lo que hacemos, que es arte urbano. Y ver que esto es una super experiencia y que en verdad, pucha, inviten a todos y que lo disfruten. Es bueno. Dale, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.